Así es, de hecho este fin de semana vamos incluso a acudir en coordinación con Protección Civil Estatal. Se han respetado las otras situaciones que hemos hecho, saben ellos perfectamente que de no hacerlo hay multas hasta de 10.000 salarios mínimos, entonces están cuidando mucho en ese aspecto lo que son el no cumplir. Por ejemplo la salida de emergencia, de ninguna manera que esté cerrada con alguna llave o que no tenga una barra de pánico, la señalización, los estudiadores y desde luego la preparación de la gente para intervenir en el caso de cualquier incidencia.